Sé parte de la transformación del Estado de México. Afílate al PRI y participa. Esta es tu oportunidad. Acude a tu comité municipal o a las oficinas de las organizaciones y sectores del PRI en tu municipio. Solo necesitas original y copia de tu credencial de lector y llenar el formato de afiliación. Ven y sé parte de la transformación del Estado de México.